Bueno, estamos aquí metiéndonos en el corredor de escamellado, pero esto está asqueroso del todo. Está súper blanda la nieve, así que... A ver cómo evoluciona la cosa. Joder, ¿cómo que no? Calleja lo pone muy dramático. Esto está para matarse estos hombros de hombres. Aquí se raja Tenshin y el que venga. Aquí está Loi. Hemos subido este tramo. Valle de las Muñetas, allá abajo. Temperatura de 12 grados. Temperatura, mira, veraniega. A fecha descubierta. Bueno.